Dos, tres, tres. Amor, 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 despierta por favor. Quiero ser yo tu esposo quien le diga qué pasó. Fue una explosión de sangre y piel la que me arrebató el fulgor de mi sol. Mañana la noticia irá golpeando cada hogar. Quinientas almas vuelan ya, amor, soy una más. No busques más mi cuerpo allí. Estoy sentado junto a ti para darte amor. En la inmensidad, la última mañana que te di. No la olvidaré jamás, nunca más, nunca más. Para el abuelo Salvador. Quiero que cuides a mi niña más pequeña, amor. Y que cuando pregunte por mí le digas que fui yo el hombre más dichoso y feliz. Cuando en mis brazos la sentí, la abracé, la tomé. Me hizo creer que un ángel del cielo puede bajar. Y a todos, a Manu, no sigas amor, no más lágrimas. Ya pararán cuando tengas calma y paz. Es porque yo soy acá, siempre acá, siempre amor. Esta siguiente canción está dedicada a todos los borrachitos de Chile. Y es del mejor grupo, dúo, cómico y cantante y guitarrista que ha tenido en nuestro país, yo creo. Los Capuerales. Ahí va. ¿Preparados, muchachos? Estamos ready. Salud. Salud. Para el caña y allá de la quinta de un poco. Tengo un mal que vive por mi cuerpo y no creo que ella me lo saque. Aunque muchos dicen que ha muerto por echarle mucho guarinaque. Que tal vez mi vicio vitalicio, jamás nunca lo pude dejar. Es por eso que ahora a mi compadre lo del guarinaque le voy a cantar. Tomé guarinaque. Tome guarinaque. Ven guarinaque. Para desen guarinaciarse, pues como me desen guarinaciaré No vaya a tomar guarinaciarse, guarinaciarse señor Que para desen guarinaciarse hay que ser buen desen guarinaciarán Póngale, póngale Ahora siento un dolor tan inmenso, por echarle mucho guarinaciarse Pues el hígado ya lo siento, y no quiero morir en ataque Pero ya lo he pensado mil veces, entregar mi cuerpo al doctor Operarme será mi esperanza, porque ya mi panza parece tambor Tomé guarinaciarse, ven guarinaciarse Para desen guarinaciarse, pues como me desen guarinaciaré No vaya a tomar guarinaciarse, guarinaciarse señor Que para desen guarinaciarse hay que ser buen desen guarinaciarador Men guarinaciarse, ven guarinaciarse Para desen guarinaciarse, pues como me desen guarinaciaré No vaya a tomar guarinaciarse, guarinaciarse señor Que para desen guarinaciarse hay que ser buen desen guarinaciarador Que para desen guarinaciarse hay que ser buen desen guarinaciarador Que para desen guarinaciarse hay que ser buen desen guarinaciarador Ahora, la libertad Libertad para ti, libertad para mí Y me como los frutos del sol Hace tiempo y me atraparon por ahí Yo te canto y te invito a pasear Libertad para ti, libertad para mí Quiero ver tu alma siempre bailar Cuando te llevé al teatro a enseñar Me dijiste que no ibas a parar Tanto pensé en cómo vivirla Que se me olvidó vivir Tanto pensé que no se fuera Y por ese surco se va Se me va como el agua en el canal Libertad para ti, libertad para mí Quiero ver tu alma siempre bailar Cuando te llevé al teatro a enseñar Me dijiste que no ibas a parar ¡Dale, Martín! ¡Eh! ¡Ajú! ¡Ajú! Tanto pensé en cómo vivirla Que se me olvidó vivir Que se me olvidó vivir Tanto pensé que no se fuera Tanto pensé en cómo vivir Y por ese surco se va Se me va como el agua en el canal ¡Uu! 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 Libertad para mí, libertad para mí ¡Uu! 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 Me fui, me atraparon por ahí Yo te canto y te invito a pasear 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 Yo te invito a pasear Este 9 de julio en todas las plataformas digitales Para que la puedan escuchar Este es el primer single del disco Es un cover de Piero Se llama Mi Viejo Es un buen tipo mi viejo Que anda solo y esperando Tiene la tristeza larga De tanto venir andando Yo lo miro desde lejos Pero somos tan distintos Es que creció con el siglo Con tranvía y vino tinto Viejo mi querido viejo Ahora ya caminas lento Como retornando al viento Yo soy tu sangre, mi viejo Soy tu silencio y tu tiempo Yo El tiene los ojos buenos Y una figura pesada La danza le vino encima Sin carnaval ni comparsa Yo tengo los años nuevos Mi padre los años viejos El dolor lo lleva adentro Y tiene historia sin tiempo Viejo mi querido viejo Viejo mi querido viejo Ahora ya caminas lento Como perdonado al viento Yo soy tu sangre, mi viejo Yo soy tu sangre, mi viejo Soy tu silencio y tu tiempo Viejo mi querido viejo ¡Gracias! Bueno, quiero invitar a este escenario a nuestro querido amigo y anfitrión, el señor Max Egers. ¡Un aplauso! En el boca caballo. Vamos a tocar una chilena y espero que les gusten allá donde estén escuchando esto. ¡Va, Maxito! En el boca caballo, cabrón. ¡Aquí estamos en regina, cabrón! ¡Un solo para quitar el cobo de bien, nos parta indita! ¡Éjale a la viña! 18 y 19 Chicha en cacho con naranja Es una fiesta chilena Chicha en cacho con naranja Es una fiesta chilena Vamos niño, vamos niño a remolver Chicha en cacho con naranja Al parque en carretera Chicha en cacho con naranja 18 y 19 La ha bailado un melico, caramba y un marinero Chicha en cacho con naranja Al ritmo de los panteros Chicha en cacho con naranja La ha bailado un melico Que nos panan así Caramba, linda ramada Chicha en cacho con naranja Caramba y espalderada Ay, yo me muestro abonocho Caramba, para el 18 Por aquí, por allá Chicha en cacho con naranja ¡Eh, jale! ¡Qué lindo toco, Maxito! Martino, ¿te sacáis un re menor? Un saludo también grande para Luchito Castillo Fuentes Ahí en granero Ya los chicos lores ¡Viva la juega chilena, compadre! Venga, dame tu ventana negra del alma Solo por robarte un beso Si, ayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayay Carabinero negra del alma Me dieron tanta luma Perdí el sombrero Sí, ay, ay Porque me echan al medio Carabinero Sí, ay, ay Perdí el sombrero Sí, cosa graciosa Negra del alma Que por buscar señora Voy con esposa Sí, ay, ay Y por ti, mi linda daba Es tu vencana negra del alma Eh, ay Eh, ay, ay Yo, ya, ay Ok, yo, ya Forrest le ovar Póngale, Paxito Que nos vamos con Pancho y Pedro Pancho y Santiago, oiga Caramba y Santiago Y para el paraíso Caramba cuna de grandes cuenqueros Caramba cuna de grandes cuenqueros Caramba donde han sido la pasta Caramba de los buenos chileneros Caramba santiago y para el paraíso Hay que tener buen pito y mucha oreja Pancho falso en el lote a cantar cueca Hay que tener buen pito y mucha oreja Pancho falso en el lote a cantar cueca En melodía Quien más, quien menos Le gusta la callada La cueca brava La cueca brava Y es una de las canciones de yaco sánchez Esta cancion se llama para mamá Viene en el primer disco del proyecto yaco sánchez del año 2005 y se la escribí mi madre cuando murió su madre, nuestra abuela Jacobet Sánchez, y como estamos acá en Requinoa y mi madre y mi abuela descansan en el cementerio de Huacarue, mi madre vive en Quinta del Coco mejor que nunca tocarla para ellas, para esas hermosas mujeres, se llama Para Mamá así que ahí va Oh, yo te aseguro que pasará esa nube cerrada que no te deja pensar en nada más, los golpes fueron fuertes y tu emoción ansía levantarse y tocar el sol Oh, yo te aseguro que esto ya pasará sí señor cuando no escuchas nada tiendes a dar tropiezos y más de los que darías pensando aún en lo que sucedió nada es capaz no escucha su visión Queriendo nunca morir, nunca morir Yo te aseguro que alegría habrá Sí, Señor, cuando no escuchas nada Tiendes a dar tropiezos sin más De los que darías pensando aún En lo que sucedió, nada escapa Su visión camina descalza Y a energizar los pasos que tienes Que comenzar a dar Y me ves creando cada vez Cuando su recuerdo llama Saco de mi interior Su sencillez Que iluminaba, que lejos de su voz estaba Pensaste en mi música Oh 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 Cuando no escuchas nada Tiendes a dar tropiezos y más De los que darías pensando aún En lo que sucedió Nada es capaz Su visión Camina descalza Y a energizar Los pasos que tienes Que comenzar a dormir Y me ves Veando cada vez Cuando su recuerdo llama Saco de mi interior Su sencillez Iluminaba quien Lejos de su voz estaba Besas en mi música Rápido Yo siempre supe Que esto iba a ocurrir Pero nunca sabré Cómo desligarme de ti Sin tener Alguna herida más Me desangraré Desfalleceré Podrás morir Siempre ensaboraré Lo que me deseamos Quizás ya te conocí en otra vida Quizás ya te recorrí en termos Quizás ya te he hecho más promesas que a mí mismo Dios Quizás yo quiero pasar contigo lo que me queda de vida Mi sangre caería creando un gran río Con colores flotando desde su interior Hasta parece ver en tus orillas Dame más, dame más Quizás ya te recorrí en termos Quizás ya te recorrí en termos Quizás ya te he hecho más Quizás ya te he hecho más promesas que a mí mismo Dios Quizás yo quiero pasar contigo lo que me queda de vida Lo que se ha construido con amor real Es un puente muy difícil de botar Y cuando me paro a mirar allá El paisaje que se ve es brutal Ā Clojko Álver 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 Quizás ya te conocí en otra vida Quizás ya te recorrí entera, amor Quizás ya te he hecho más promesas que a mí mismo, Dios Quizás yo quiero pasar Contigo lo que me queda de vida Si te vas, volverás a mí Lo presiento Si quieres algún segundo También puedo escapar de este infierno Y acercarme a ti Y durar así Pararé el sufrimiento que causé El dolor lo manejo Si quieres algún segundo También puedo llorar Para verte uno Y acercarme a ti Disfrutar así Entenderte Sentarnos y junto al fuego Un par de copas tomar Conversemos Y fumar Acercarme a ti Y acercarme a ti Conversemos Y acercarme a ti Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video